Pues la verdad que fue muy emocionante, ya que era un partido muy difícil, nos quedamos con uno menos y vi ese gran pase de Miguel, lo aproveché y con suerte entró y la verdad que la celebración fue súper emocionante y tres puntazos. Pues la verdad que fue muy emocionante de volver a casa después de dos victorias fuera y ahora bueno, afrontar estas seis finales que nos quedan con muchas ganas. Pues bueno, son jornadas intensas pero que nosotros nos vamos a centrar en lo nuestro, en seguir sumando en tres en tres y ya luego al final de temporada contra la Anuncia voy a saber a lo que pasa. Pues bueno, lo positivo tiene este equipo que juegue quien juegue lo va a dar todo y trabajaremos en ello para conseguir los tres puntos. ¡Gracias!